chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a jugar escribir sé por qué pues por aquí estoy entrando en la computadora recién y me doy cuenta de que ya tenemos al titán mejorado y también al científico escribir así que vamos a empezar con el escribí de mega rápido para continuar vale con por acá luego activamos el juez y ahora tenemos que irnos hacia el pergamino no el pergamino hacia el principio y teletransportarnos hacia la ciudad dorada claro que sí y muy bien ahora que estamos por acá compañeros vamos a convertirnos en el que cualquier volador a ver y voy a convertir en esta ocasión en este compañero en el tax picker perfecto por aquí está y nos vamos a ir volando a ver por acaso esperamos a correr que se transforme o que estamos caminando mientras ahora sí no voy a saltar para volar más alto y volamos perfecto y ahora tenemos que irnos por esta cocherita que vemos por acá lo ven aquí estamos ya vale 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 y tenemos que buscar este pequeño puente entre dos edificios miren esto sería mega genial no miren un puente entre dos edificios cruzamos de frente tenemos que pasarlo y luego giramos hacia la derecha y acá vamos a ver otro puente exactamente igual y esto recuerden que es para encontrar el científico toilet aquí está pasamos lo de acá y ahora tenemos que voltearnos para la izquierda por aquí nos vamos amigos miren nada más aquí perfecto vale y ahora por aquí deberemos ver un parqueo aquí está la miren aquí está el parqueo y justamente detrás de este parqueo nos centramos por acá aquí detrás de este edificio vamos a encontrar el objeto pero está un poco complicado ya les digo ya aquí está perfecto ahora si bajamos y aquí encontramos este aparato que es una parte del científico y ahora si tenemos que hacer con esto interactuamos con esta parte para completar aquí creo que tenemos que seguir el ritmo vamos a ver aquí está y dice busca el ritmo ok vale espero que pueda si le damos un clic qué pasa miren se va activando tiene que dar un acá muchos clics muchos clics rápido primero va despacio vale 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 pero luego va a ir muy rápido y así va a ir avanzando hasta que se complete vale esperamos que se complete la misión aquí está ok vale aquí le damos miren si me puso muy lento de nuevo vale 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 tenemos que darle sin parar que los chicos a tiene que subir muy rápido la velocidad esperamos que esto gire 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 tenemos que acá dice que tenemos que hackear el terminal wow chicos a miren es más rápido creo y mejor vamos a ver espero que me funcione esta vez lo que chicos miren estamos quedamos muchos clics creo que el secreto es dar clic sin parar porque si paramos ya fuimos a ver estudiando de acá rápido 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 no sé si se logra escuchar en el acá en el micrófono los clics que estoy dando chicos me estoy cansando un montón y esperamos que se complete tenemos que seguir dice el ritmo acá vale 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 buscar el ritmo estamos dando mucho chicos viendo estoy cansado no me la creo no me la creo tenemos que buscar el ritmo para poder conseguir y hackear esta máquina de nuestro amigo científico este juego no sé no lo he visto antes así que no estoy seguro de qué trata exactamente pero creo que si no dejamos de hacer clic va a funcionar así que vamos a ir vamos a ir vamos a ir cada vez más rápido cada vez más rápido y creo que no debemos parar pero un chico hasta que yo me quedo sin dedo creo que me quedo sin dedo está demorando un montón pero bueno ojalá que funcione ojalá que funcione ojalá que funcione ojalá que funcione por favor amigos estoy estresando bien no quiero hacer corte acá para que luego luego no digan que no se dice trampa no explique bien lo único que estoy haciendo acá es dar muchos clics sin parar mi dedo ya está cansado no sé cuánto rato más va a durar esto creo que si le damos que no creo que no hace falta darlo más rápido vamos a ver qué pasa a ver por acá solamente no lo suelten vamos a ver por aquí le damos más sin parar le damos sin parar aquí está perfecto vale seguimos chicos miren lo ven allá ya ya me doy cuenta chicos miren no tienen que dar tan rápido sólo busquen un ritmo adecuado aquí está miren sigue aumentando la velocidad y creo que tenemos que darle clics por varios segundos y nada más porque miren estoy acá no sólo no estoy parando y ya está dando más rápido las vueltas lo ven aquí está ya por fin chicos pensé que no se podía pero si es posible mi dedo está pidiendo auxilio chicos está que dice aún estoy cansado jefe está cansado mi dedito pero creo que lo voy a conseguir por fin chicos ya se tenemos que apretar sin parar creo que sí chicos ahorita ya se completó pero tenemos la que ya se completó uno de dos será que tenemos que hacer ahora otra vez o continuamos ya tengo duda de chicos y muy bien chicos decidí parar y ahora sí vamos a intentar acá sólo para ella le dio un clic así mal ya dejé de hacerle clic y ahora voy a interactuar de nuevo vamos a ver qué pasará y se me quedó aquí bugeado este redondito ver aquí está por fin está ahora sí voy a intentar hacerlo y espero que me funcione le damos muchos clics y vamos a ver qué pasa le voy a poner en cámara rápida para que ustedes vean si es que se completa o no ok vale no puede ser habitante o tanto tanto demora vamos a ver si es que ahí está chicos por fin por fin se completó por fin se completó sólo tenemos que dar entonces clic más o menos uno o dos minutos y miren ya está se completó aquí chicos está acá le puse en cámara rápida y ahora esto se ha quedado acá bugeado no sé cómo para acá miren para pases para que lo paren sólo tienen que darle clic mal a ver vamos a poner acá estudiando de clic acá está y ahora tenemos que darle clic acá lo ven le da un clic y separa nada más y luego tendrían que empezar de nuevo para que miren lo ven se empieza así continúan tienen que hacerlo dos veces una vez que completan una vez paran así le dan un clic y se va a parar y luego le dan muchos muchos durante más o menos dos minutos o un minuto y medio y ahora sí vámonos al siguiente a la siguiente parte que sería buscar los lentes y para ello tenemos que irnos hacia la torre del reloj claro que sea mirada miren esto no se desaparece pero aquí está para cerrar lo creo o no está así ya por fin se cerró pensé que estaba bugeado y ahora sí nos convertimos en otro amigo volador a ver a ver me voy a convertir en no sé creo que ahora sí en el titán speaker me ha mejorado acá no hay muchos hay muchos chicos que hago no puedo convertirme ya ni siquiera en el titán mejorado bueno tendré que ir con este nomás volando aquí está saltamos aunque ahora requiero un chico discúlpeme pero ahora requiero volar alto para poder ver la estatua porque ahí están los lentes vale 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 por aquí está saber con cuidado saltamos acá y volamos vale ahora sí quiero irme donde aquí a la torre está chicos la referencia siempre es la torre por acá vale y ahora por acá tenemos que buscar la estatua por aquí había una estatua me parece a ver dónde está la estatua era de mi de mi del señor que estaba por acá aquí chicos lo ven miren está justamente detrás de acá así que bajamos ok aquí están los lentes miren ahí está chicos los lentes en la estatua así que nos convertimos en uno normal a ver ojalá que me funcione o si no aquí está ver a ver a ver saltamos por acá que se transforme saltamos y aquí lo recogemos perfecto nos paramos justo en su cabecita y ya tenemos por fin chicos completamos la misión sólo tenemos que hacerle clic durante un minuto o dos pero sin parar más o menos rápido pero no dejen de hacerlo así continuo sigan un solo ritmo papá papá sin parar y va a continuar mega rápido o que iba de ahora sí ahora sí vamos a dejarlo aquí voy a probar esto de acá a ver a ver voy a poner los toilets y voy a ver por acá y aquí estos chicos miren lo tenemos perfecto tiene habilidad no no tiene todavía habilidades chicos pero camina muy realista miren nada más chicos aquí está el científico toilet y lo voy a dejar por acá compañeros para el siguiente vídeo voy a hacer el titán mejorado cámara porque esto se tardó un poquito más así que mientras que yo voy haciendo el titán camaraman ustedes van haciendo esta misión del científico claro que sí compañeros espero que les haya gustado y nos vemos dentro de un ratito bye bye